Un saludo, buenas tardes. El Ayuntamiento de Almería se ha encargado del traslado de 15 personas llegadas en patera en cuarentena por haber estado en contacto estrecho con un positivo de COVID al albergue habilitado en Viznar, en Granada, ante la ausencia de un protocolo específico que detallase las competencias y tras la petición de colaboración de la propia subdelegación del Gobierno, que en las últimas semanas había rechazado ser la Administración encargada de efectuar estos traslados. La primera teniente de alcalde y portavoz municipal del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, ha asegurado hoy que el Ayuntamiento de Almería habilitó a mediodía de este domingo un microbus a través de la empresa que tiene la concesión municipal de transportes para efectuar el traslado en el que participaron miembros de la Policía Nacional con los medios de protección necesarios. El Ayuntamiento de Almería abogó por participar en este traslado en aras de la máxima colaboración y para evitar que estos contactos estrechos pudieran estar libres por la ciudad de Almería. Es el Gobierno al que tiene que trasladar a los inmigrantes. Pero bueno, este fin de semana nos pidieron colaboración. Nosotros pedíamos en el Pleno que se aprobase un protocolo para delimitar muy bien de quiénes son las competencias, porque está claro que la competencia es o de Sánida o del Gobierno, pero no del Ayuntamiento de Almería. Aún así, en aras de la máxima colaboración, como viene haciendo el Ayuntamiento desde que se inició la pandemia, nosotros nos encargamos ayer, concretamente a mediodía, de trasladar a través de los medios municipales a estas personas que estaban recluidas, los trasladamos a un centro que tienen en Piznar. Hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una jornada en la que se ha puesto de manifiesto que la prevención es la primera herramienta para poder vencerlo. El 80% de las mujeres diagnosticadas con cáncer consiguen superarlo. Por eso es muy importante acudir al especialista y realizarse revisiones periódicas. Desde Amama, su presidenta en Almería, ha sido tajante, asegurando que a pesar del COVID-19, del coronavirus, hay que recuperar la normalidad, tanto en atención primaria como en las pruebas diagnósticas, para seguir luchando contra el cáncer. Y lanzar un mensaje de esperanza, porque el 80% de las mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama consiguen superarlo. 8 mujeres de cada 10 consiguen superar este cáncer. Los responsables de la planificación operativa de los hospitales, de los centros de atención primaria y las administraciones sanitarias deben priorizar cómo recuperar los retrasos que se están originando en las pruebas diagnósticas, en las consultas presenciales y en la cirugía no urgente de determinados tratamientos. Las cifras de las listas de espera no eran buenas antes de la pandemia y los datos que han agudizado de los efectos del COVID tampoco. Y es que hoy hemos recogido testimonios como el de Raquel Martínez, quien además es compañera de los medios de comunicación. Está en pleno proceso de tratamiento, casi a punto de acabar, aunque nos ha explicado esta mañana que se inició durante el confinamiento y no se asegura que no ha sido nada fácil. Y es que a mí me ha complicado vivirlo durante todo este confinamiento y durante todo lo que estamos pasando por el COVID, lo que ha supuesto, pues además de recibir esa noticia que no quieres recibir, que es que te digan que tienes cáncer de mama, que además lo vivas con mayor soledad porque tienes que ir a todas las pruebas sola, no puedes ir con nadie, la inseguridad de no saber si al día siguiente te van a suspender la operación o no te la van a suspender, dependiendo de lo que pasa. A partir de ahí el proceso es magnífico. Es sin duda la noticia del día. El Ayuntamiento de Almería se ha encargado del traslado de 15 personas llegadas en padera en cuarentena por haber estado en contacto estrecho con positivos de COVID-19 al albergue abritila habilitado en Viznar, en Granada, ante la ausencia de un protocolo específico, que además detallase las competencias y tras la propia petición de colaboración de la propia subdelegación del gobierno de Almería, que en las últimas semanas incluso ha rechazado ser la administración encargada de efectuar estos traslados. La primera teniente de alcalde y portavoz municipal, María Vázquez, en el Ayuntamiento de Almería, ha asegurado esta mañana que el consistorio almeriense habilitó a mediodía de este domingo un microbus a través de la empresa que tiene la concesión municipal de transportes para efectuar el traslado en el que participaron miembros de la Policía Nacional, eso sí, con los medios de protección necesarios. El Ayuntamiento de Almería abogó por participar en este traslado en aras de la máxima colaboración y para evitar que estos contactos estrechos pudieran estar por la ciudad de Almería sueltos. A estas personas que estaban recluidas los trasladamos a un centro que tienen en Viznar, que está habilitado para albergarlo, porque nos dijeron que a las 72 horas ya, concretamente ayer, creo que eran las 7, hoy a las 7 de la mañana, se les abrían las puertas y estas personas iban a estar por Almería y con la posibilidad de que estuviesen contagiadas para preservar su salud, para preservarla del resto de personas que se las encontrasen, pues el Ayuntamiento, entendiendo que no es su competencia y que hay que estipular un protocolo para que no vuelva a suceder esto y se tengan claras las competencias de cada una de las administraciones públicas en estos casos, pero aún así, pues entendemos que había que hacerlo y lo hicimos. Más asuntos municipales. Numerosos asuntos son los que se han tratado esta mañana. En la Junta de Gobierno Municipal Virtual, llevada a cabo esta misma mañana, como decimos, como por ejemplo el pago medio a proveedores, que se ha aprobado en 5,85 días. Una jornada en la que además se han adjudicado hasta 3 kilómetros de carril bici que van a unir distintos puntos de la ciudad de Almería, como por ejemplo una red que va a existir entre la avenida del Mediterráneo y la vega de acá, conectándolas con la calle Adolfo Suárez. Unos trabajos que la propia portavoz del equipo de gobierno ha asegurado que estarán listos en tan solo 50 días. En esta reciclista, además, se van a incorporar tres proyectos más, que están, pues algunos en diseño, otros se están licitando. Y, por ejemplo, la obra del carril bici que unirá Almería y Huarcal de Almería, que era una demanda también histórica, está ya adjudicada y es una inversión de 73.126,33 y son 760 metros de carril, para darle continuidad al tramo existente ya en la calle Calamocha del barrio de Torrecárdena. En lo que se refiere al Partido Socialista, esta mañana han presentado en el Ayuntamiento de Almería a conocer una nueva herramienta que asegura les va a acercar más a la ciudadanía. Se trata de una nueva página web, donde la transparencia, la gestión y la toma de decisiones de los vecinos aseguran será fundamental. Esta página web se divide en seis secciones, todas ellas interactivas, aseguran, y en la que en cualquier momento cualquier usuario podrá presentar todas sus quejas, necesidades o peticiones. Concejales del PSOE hemos tomado la iniciativa de transformar nuestra página web en un potente elemento de comunicación con la sociedad almeriense. Queremos ser la voz de los almerienses en el Ayuntamiento y ahora, a través de esta nueva web, nos acercamos mucho más a ello. Una web que, sobre todo en su versión móvil, facilitará que todos los almerienses puedan enviar sus quejas y sus propuestas de mejora, con la confianza de que nosotros las presentaremos oficialmente al equipo de gobierno en el Ayuntamiento. Por otro lado, la propia portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha denunciado que el pasado martes se presentó la petición para llevar a cabo un pleno monográfico sobre el agua y que el equipo de gobierno aún no le ha puesto la fecha. Lógicamente, pues bueno, esperamos que en esos 15 días se nos vuelva el alcalde, convoque el pleno y no lo haga de la forma burda que lo ha hecho en este pleno último. Porque hizo coincidir un pleno ordinario de 27, 28 puntos en el mismo día que tenía que convocar el extraordinario y convocó el extraordinario, sí, lógicamente, pero lo puso a no ahora que entendimos los grupos de la oposición que, bueno, perdía visibilidad y perdía, bueno, interés. Pues no tardarán en contestar la primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, que ha asegurado esta mañana que este pleno tendrá lugar la próxima semana. Celebrarse sí o sí a los 15 días de presentar el escrito. Dentro de los 15 días cuando se presenta el escrito, ya que está a punto de convocarse. Queremos convocarlo para que se celebre la semana que viene. O sea que sí, está previsto. Hay parte de la campaña presentada por el Ayuntamiento de Almería otra medida más para dinamizar el comercio de la ciudad. El Ayuntamiento de Almería inauguró el pasado viernes una caja de luz en el mismo paseo de la capital, concretamente en la Plaza de Educador, y que estará en funcionamiento hasta el próximo 31 de marzo. El alcalde, Ramón Fernández Pacheco, ha inaugurado ya la Caja de Luz, un elemento decorativo con forma de caja de regalo que permanecerá hasta el 31 de marzo en la Plaza del Educador. El objetivo de esto es incentivar las visitas al centro de la ciudad, favorecer las compras en comercios de proximidad y el consumo en la hostelería. Nosotros desde el Ayuntamiento de Almería venimos apostando muy fuerte por la dinamización comercial como una de las bases de la recuperación de esta crisis sociosanitaria que está sacudiendo el mundo. Que el tejido comercial de nuestra ciudad siga fuerte, siga pujante, es una absoluta prioridad, creo que de todas las sociedades, y del Ayuntamiento de Almería, por supuesto, que también. Carmen Sánchez, la gerente de la Asociación de Comerciantes Almería Centro, también acudió a la inauguración e hizo un llamamiento a los almerienses. Esto es una forma más de dinamizar el comercio y que la gente, con la excusa de venir a ver el regalo, venga y compre y pasee por las tiendas del centro de la ciudad. Todas las acciones que se están haciendo ahora mismo para el Ayuntamiento es con el fin de que la gente venga y compre los comercios de proximidad, porque hay que poner en valor los comercios que tenemos y que la gente sea consciente de la importancia de comprar en los comercios de proximidad. Además, el alcalde ha asegurado que se instalarán más elementos decorativos de este tipo y permanecerán también hasta el 31 de marzo del próximo año. Se lo avanzábamos también a nuestros titulares. Hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En Almería, la Asociación de Mujeres Más Tectomizadas, a mama, ha salido a la calle para reivindicar que se sigue impulsando la prevención por arma para luchar contra esta enfermedad. El octubre es una fecha que sirve como recordatorio del compromiso que la sociedad tiene contra la lucha del tumor más frecuente en las mujeres, el cáncer de mama. La buena noticia es que, gracias a la investigación, el 80% de las mujeres diagnosticadas con cáncer consiguen superarlo. Por eso, es muy importante acudir al especialista y realizarse revisiones periódicas. Y lanzar un mensaje de esperanza, porque el 80% de las mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama consiguen superarlo. Ocho mujeres de cada diez consiguen superar este cáncer. Desde a mama, su presidenta en Almería, Belinda Pérez, ha sido tajante asegurando que, a pesar del COVID, hay que recuperar la normalidad tanto en atención primaria como en las pruebas diagnósticas para seguir luchando contra el cáncer. Pero cuando intentamos recuperar cierta normalidad, es urgente que esta normalidad se perciba en la atención primaria y la hospitalaria. Los responsables de la planificación operativa de los hospitales, de los centros de atención primaria y las administraciones sanitarias deben priorizar cómo recuperar los retrasos que se están originando en las pruebas diagnósticas, en las consultas presenciales y en la cirugía no urgente de determinados tratamientos. El cáncer de mama no avisa, pero podemos adelantarnos y reducir el riesgo de padecerlo. Desde esta asociación explican que el cáncer forma parte de la vida, pero no ha de determinar la vida del que lo padece. El propio consejero de Salud de la Junta Andalucía, Jesús Aguirre, durante su visita esta mañana al Hospital de la Inmaculada de Borcalovera, ha resaltado que el cáncer de mama se supera. Ha mandado mucho ánimo a todos aquellos que ahora mismo luchan contra esta terrible enfermedad. El cáncer de mama se cura. La palabra cáncer no significa muerte ni mucho menos. Muchos hemos tenido cáncer y estamos trabajando activamente sin ningún problema. Sin ningún problema. Los cáncer de mama, el 86% de los cáncer de mama se curan sin ningún problema. Quiero decirlo como optimismo. 20 puntos más que hace 25 años. Es decir, cada día la probabilidad de salvar ese bache que supone un cáncer de mama cada vez es mayor. En este día, contra el cáncer de mama, hemos conocido los mini-glues que la empresa Ecovidrio ha presentado dentro de su campaña volusolidaria Recicla vidrio por ellas. Se trata de pequeños contenedores de color rosa para que en aquellos, en ellos, se pueda reciclar vidrio. Y el coste de comprarlos irá íntegramente destinados a la Fundación Sandra Ibarra, que se dedica a investigar sobre el cáncer de mama. El Ayuntamiento de Almería, como no podía ser de otra manera, apoya esta campaña y anima además a todos los almerienses a reciclar vidrio y a luchar, como no, para erradicar este tipo de cáncer. Lo que pretende es visibilizar, como nosotros queremos, visibilizar el problema y ayudar a que, bueno, pues que a entidades que ya están trabajando a fundaciones, como en este caso la Fundación Sandra Ibarra, que ya está trabajando para eliminar esta enfermedad, pues que sigan haciéndolo. Vamos a potenciarla. Y, bueno, pues en su lema y en su puesta de diseño, pues a mí me gustaría que todas las mujeres, como yo, mirásemos esos dos contenedores que hay puestos aquí en la Puerta Puchena, que, bueno, pues que simulan dos pechos. Y hay dos manos, dos manos que son muy importantes y es lo que en esta campaña queremos transmitir. Y es que las mujeres tenemos que revisarnos, las mujeres tenemos que revisarnos, tenemos que preocuparnos por llevar nuestro control. Precisamente, bajo el lema Sacapecho contra el Cáncer, un grupo de mujeres afectadas por la enfermedad, junto con otras que lo han superado, han tenido la oportunidad de contar sus experiencias esta mañana en una mesa redonda organizada por la Asociación del Cáncer y el propio Hospital Universitario de Torrecárdenas. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Asociación Española de Almería, en colaboración con Torrecárdenas, han querido ponerle cara a las mujeres que padecen o han padecido esta enfermedad. Y se ha hecho a través del relato de sus experiencias, como el de Raquel, mensajes llenos de positivismo y esperanza para aquellas otras que acaban de recibir la noticia envuelta en cáncer, la palabra más temida que hace que en un momento se tambale el mundo de una persona. Bueno, mi experiencia está aún en proceso porque aún no he terminado con las sesiones de quimio, lo voy a hacer esta misma semana, así que estoy muy contenta. Sí es verdad que he tenido una experiencia, tal vez algo diferente a mis compañeras de mesa, y es que a mí me ha tocado vivirlo durante todo este confinamiento, durante todo lo que estamos pasando por el COVID, lo que ha supuesto, pues además de recibir esa noticia que no quieres recibir, que es que te digan que tienes cáncer de mama, que además lo vivas con mayor soledad, porque tienes que ir a todas las pruebas, sola, no puedes ir con nadie, la inseguridad de no saber si al día siguiente te van a suspender la operación o no te la van a suspender, dependiendo de lo que pasa. A partir de ahí, el proceso magnífico, tengo que agradecer a todos los profesionales sanitarios, tanto de Poniente como de Torre Cárdenas, su cariño, su dedicación, de verdad que maravilloso. Todas ellas aseguran la importancia de tener claro desde el primer momento que esta enfermedad se supera. El proceso en sí es duro, porque lo es, pero también hay que afrontarlo como lo que es una enfermedad, ser fuerte, se puede, no hay problema, hay que ser positivo, hay que buscar cosas que te distraigan, para no tener todo el día en la cabeza la palabra cáncer, 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 tienes que caminar, leer, lo que sea, hacer que el cáncer no sea lo que te lleve tu vida, porque tu vida va a continuar y será sin cáncer. Desde la unidad de mama del Hospital Universitario de Torre Cárdenas aseguran que una de cada ocho mujeres padece o va a padecer cáncer de pecho a lo largo de su vida. Bueno, mensaje de positividad sobre todo, porque aunque es cierto que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente que hay en la mujer, también por eso mismo se investiga mucho y eso hace que cada vez haya tratamientos más eficaces, porque lo que tenemos que conseguir es, evidentemente, si una mujer va a tener un cáncer, diagnosticarlo lo más precozmente posible y a la vez proporcionarle el tratamiento más adecuado para disminuir lo fundamental, que es disminuir la mortalidad por cáncer de mama. El cáncer de mama es el más frecuente que será en las mujeres. En Torre Cárdenas se diagnostican 250 casos al año. Sumado a Huercalovera y Poniente, la cifra alcanzaría los 500. Vamos ya con los datos sobre coronavirus en la región andaluza y en la provincia actualizados a mediodía de hoy por la propia Junta. En Andalucía desciende la curva de contagiados después de la subida de los tres últimos días. Hoy lunes, 1.695 personas han sido contagiadas en las últimas 24 horas. Destaca Sevilla, con 443 positivos, seguidos de Granada y Jaén, con 377 y 212 respectivamente. En la región se han producido 75 nuevas hospitalizaciones, 3 en UCI y, lamentablemente, 9 fallecimientos. En lo que se refiere a la provincia de Almería, lo están viendo ustedes en el gráfico. Hoy han bajado en 75 personas, 125 personas, un total de dos nuevas hospitalizaciones y, desgraciadamente, un nuevo fallecimiento, alcanzando ya las 129 víctimas mortales. Además, el consejero de Salud vuelve a pedir prudencia y destaca que el brote del hospital de la Inmaculada está ya totalmente controlado. Hemos ido controlando de una forma muy rápida, actuando de una forma muy eficaz, haciendo testeos absolutamente a todos, al 100% de las plantas enteras, separando lo que son los positivos de los negativos y eso es lo que nos encontramos. Lo importante es la rapidez en que hagamos las cosas. Lo estamos haciendo bien. Esta comarca tiene una cifra ahora mismo de positivos altas. Estamos hablando de 460 casos por 100.000 en los últimos 14 días con PCR positivos. Significa que estamos en una cifra alta. Luego, hay una cifra que nos llama a la prudencia. Y de un consejero a otra consejera, en este caso la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que ha mostrado esta mañana su satisfacción por el hecho de que la residencia del Zapillo esté libre también de COVID. Asegura, además, que el 95% de estos centros en Andalucía están ya sin coronavirus. Pero tenemos una buena noticia, que es la residencia del Zapillo, que fue duramente golpeada. Y quiero aprovechar para agradecer la enorme labor que ha hecho todo el personal de trabajadores y trabajadoras de la dirección del centro, que ha trabajado incansablemente y que hoy por hoy está absolutamente libre de virus. Y tenemos que decirlo, porque además esa residencia fue una residencia ejemplar, un modelo, porque durante el confinamiento fue de las pocas residencias que no tuvo ningún solo caso. Por lo tanto, muchas veces la circunstancia en esta segunda oleada, ya sabemos que la entrada del virus era diferente, a través sobre todo de trabajadores asintomáticos, ha sido una situación especial después del verano, pero han sabido arreglarlo, contenerlo con los planes de contingencia, con los protocolos, y hay que agradecer, como digo, a todos los trabajadores y trabajadoras del centro. Hoy se ha presentado en Almería el primer plan estratégico de mayores en Andalucía. Un programa que busca atender las necesidades de este colectivo en diferentes ámbitos, ya que se estima que el 25% de esta población está en riesgo de exclusión y la mitad en soledad no deseada. Lo que pretendemos es retrasar lo máximo el primer plan estratégico de mayores en Andalucía nace ante la necesidad de atender por primera vez las demandas de esta población, una de las más perjudicadas por la pandemia sanitaria. A través de la coordinación de todas las consejerías, se pretende poner en marcha acciones en distintos ámbitos para impulsar mecanismos que puedan mejorar la situación de este colectivo, que según los últimos estudios, arrojan datos preocupantes en cuanto a vulnerabilidad, exclusión o situaciones de soledad no deseada. Nos encontramos que el 25% de la población mayor está en riesgo de pobreza y exclusión. Más de la mitad de la población está en una situación de soledad no deseada, que también hemos realizado el primer estudio de soledad no deseada en Andalucía. Una situación muy grave también. Hay muchísima también, sobre todo el colectivo LGTBI, muy discriminado, el de exclusión, las mujeres que sufren maltrato, llega al 67% de la población y ya no hablemos del 20% de población en paro, a partir también de esas edades. Por lo tanto, la situación era muy grave y queríamos hacer este plan para atender a nuestras personas mayores, que como saben, además, ha sido la población más golpeada terriblemente por esta pandemia. El primer plan estratégico de mayores, que cuenta con un presupuesto de 148 millones de euros y una vigencia de tres años, apuesta por políticas que fomenten el envejecimiento activo y por un cambio en el modelo de dependencia. Para finalizar su visita a Almería, la propia consejera de Igualdad se ha desplazado hasta la sede de Alcaldía, en Almería, para mantener un encuentro con el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, con quien ha abordado las principales necesidades de la ciudad en políticas sociales. Entre otras cuestiones, se han insistido en la necesidad de aplicar un modelo en la ley de dependencia para lograr la cofinanciación, donde también la consejera ha anunciado un incremento del sueldo de los profesionales de ayuda a domicilio, cuyo sueldo, por hora, llevaba 12 horas congelado. También se ha ampliado el personal de los centros de servicios sociales. Quiero felicitarla y sumarme a esa iniciativa que ella lidera en Andalucía para conseguir un pacto justo en nuestro país para la cofinanciación de la dependencia, un servicio esencial, fundamental, en una sociedad que se hace llamar moderna y que, por supuesto, necesita llevar aparejado una financiación justa para que los servicios se presten de manera correcta. De ese millón de euros que aportará el ayuntamiento, yo les tengo que decir que va a haber una subida también en el próximo presupuesto de 2021 por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque ya era hora, era de recibo y era de justicia que se llegara a ese precio. Insisto, 12 años congelados sin atender. Nosotros hemos aportado en este año 4,8 millones para el servicio de ayuda a domicilio para el Ayuntamiento de Almería, con el que ha podido acceder y estar atendidos más de 2.200 almerienses. Pero, además, entendíamos que los servicios sociales están absolutamente colapsados. También tienen, la verdad, que una infradotación de personal importante, alcalde, y lo sabemos, y por ello, durante este año hemos aportado 6 personas más para atender la renta mínima y 6 personas más también para atender el servicio de dependencia. En Página de Sucesos les contamos que agentes de la Policía Nacional han desmantelado un secadero de marihuana en el ejido y detenido a dos personas. Han sido intervenidas 10.170 plantas de marihuana en el interior de una nave industrial del Polígono de la Redonda. Una llamada al CER91 alertó a la Policía Nacional acerca de unos ruidos en torno a una nave industrial del ejido. Cuando la Policía Nacional llegó al lugar, la puerta de acceso se encontraba forzada y abierta y en su interior huía de los agentes uno de los detenidos ocultando su identidad bajo un pasamontañas. Los agentes lograron darle alcance a los pocos metros de su huida. En el suelo de esa misma nave yacía ya el segundo de los detenidos con varias lesiones por todo su cuerpo. Pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.intralmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con la información deportiva. www.intralmeriatv.com